Este proyecto de ley que es el proyecto de ley de ciberseguridad está muy bien, tiene 10 títulos, tiene 41 artículos y 7 artículos transitorios. El primer título habla de las disposiciones generales y del objetivo de este proyecto de ley. El título segundo habla de cómo vamos a clasificar la infraestructura crítica y la información calificada como crítica y cuál es la obligación y responsabilidad que tienen las empresas que poseen infraestructura crítica o información calificada como crítica. El título tercero habla de la creación y regulación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. El título cuarto habla de la creación de los centros de respuesta a incidentes cibernéticos que son los C-CIRT o los que se conocen como CERT, Cyber Security Emergency Incident Response Team. Y bueno, en esta creación de C-CIRT hablan de dos tipos, el C-CIRT sectorial por sector de infraestructura crítica, porque tenemos, bueno, sector de infraestructura crítica financiero, bancario, transporte, energía, salud, etc. Y el C-CIRT nacional, que es el que está por arriba de todos. Y bueno, el título quinto habla de la creación de dos C-CIRTs, pero el C-CIRT de gobierno, que es el que asesora al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el C-CIRT de defensa, que asesora al Ministerio de la Defensa y al Estado Mayor. Bueno, el título sexto habla de la reserva de la información y está muy alineado con lo que es el FIPS, el Federal Information Protocol Standard. La reserva de la información está clasificada en dos partes. La clasificación es secreta o de uso restringido. Y también habla de cuáles son los códigos penales que van alineados a este título. Y bueno, el título séptimo habla precisamente de cuáles son las multas, infracciones que se van a dar a quienes violen o violenten el título anterior. Y bueno, el título octavo habla de la creación de un comité interministerial en aspecto de ciberseguridad para combatir efectivamente las amenazas híbridas que vienen desde el ciberespacio. Y bueno, algo que considero sumamente importante es la parte de la gobernanza en el ciberespacio. Si bien hablamos de la seguridad en el ciberespacio, también es bueno e importante decir, bueno, es la seguridad y la gobernanza en el ciberespacio. Porque si no hay gobernanza en el ciberespacio, bueno, tenemos un gran problema de lo que se refiere a la soberanía nacional. Un atentado, un ataque en contra de la soberanía nacional puede desembocar en una inestabilidad política, inestabilidad social, en un golpe de Estado, en un estado de ingobernabilidad, pero sobre todo en un estado donde el gobierno pierde control de lo que es lo principal para él, que es el de servir a las personas y ser más eficiente en cómo servir a las personas, tener un bien común y mejorar la calidad de vida de estas personas. También hemos visto los actos que se han dado de estallidos sociales, como la primavera árabe del 2010 al 2012, lo que pasó en Colombia el 28 de abril del 2021, lo que pasó con George Floyd el 26 de mayo del 2020, y bueno, lo que pasó en el Congreso de Estados Unidos el 6 de enero del 2021. Entonces, la parte del hackeo neurocognitivo emocional, las operaciones psicológicas destructivas en el ciberespacio, las tenemos que tomar en consideración porque son una amenaza real. Ahora, si en el aspecto de soberanía bien hablamos de que tenemos soberanía, que tenemos gobernanza en la parte terrestre, marítima, aérea, espacial, bueno, también la necesitamos en el ciberespacio. Y bueno, aquí es donde dejo yo lo que pienso que es sumamente importante y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero creo que esta ley, este proyecto de ley es sumamente bueno, da paso a la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, a los centros de respuesta a incidentes cibernéticos, a cómo se va a manejar la reserva de la información y bueno, también a la creación del comité interministerial. Pero sí va a ser necesario que después haya o exista otro proyecto de ley que mitigue completamente el problema de las operaciones psicológicas en el ciberespacio, el hackeo neurocognitivo emocional en el ciberespacio y todo eso que es destructivo y que lleva a una sociedad, a un estado de ingobernabilidad, a una inestabilidad política por la polarización, por las noticias falsas, por socavar la credibilidad de los gobernantes y de sus instituciones. Bueno, muchísimas gracias.